Mami tú estás buena, mami tú estás bueno Pa' comer pa' llevar, pa' comer pa' llevar Vieja negra mami, tu cadera negra Me pone mal, mami me pone mal Mami tú estás buena, mami tú estás bueno Pa' comer pa' llevar, pa' comer pa' llevar Vieja negra mami, tu cadera negra Me pone mal, mami me pone mal Yo no sé lo que tiene en ella Que me pone mal, cuando me veo en ella Si es que te voy a morir, cuando se te va un poquito en mi no veo Oye, mami tú estás bueno, vas a abrazar Sabe joderse A mí me gusta como ella, yo bailo por ella Mami tú estás buena, mami tú estás buena Pa' comer pa' llevar, pa' comer pa' llevar Vieja negra mami, tu cadera negra Me pone mal, mami me pone mal Oye mami tú estás bueno, mi cama tú estás buena, mami tú estás bueno Pueden moverse, a mi me manda como ella, yo baila cuando ella me baila. Baila mi chimita, baila mi dedita, baila mi franjita, mi rica bonita. Baila mi chimita, baila mi miñita, ay como me goza como baila. Mami chuta, mami chuta, mami chuta, mami chuta, pa' comer, pa' llevar, pa' comer, pa' llevar. Tu piel, canela, mami, tu cadera, nela, me pone mal, mami, me pone mal. Baila soltera, bela soltera, le gusta bailar, no quiere bailar. Baila soltera, bela soltera, le gusta bailar, no quiere bailar. Y tú a mi chuta, mami chuta, mami chuta, mami chuta, mami chuta, komen, pa' comer, pa' llevar, pa' comer, pa' llevar. Tu piel canela mami, tu cadera negra, me pone mal mami, me pone mal Baila mi chinita, baila mi negrita, baila mi franquita, mi rica gordita Baila mi chinita, baila mi negrita, ay como me gusta, como baila Ella es soltera, ella es soltera, le gusta bailar, no quiere negar Baila mi chinita, ella es soltera, le gusta bailar, no quiere negar